Chiquillos, pongámonos en serio, hay una polémica a la cual les quiero invitar. La detonó el alcalde Francisco de la Maza, alcalde de las Condas de la UDI. El día sábado advertir declaraciones contra el CNAME y el decirle que en Chile debían haber cárceles para menores debido al aumento de delito juvenil, de delito adolescente. Él decía, los delitos cada vez aumentan más, cada vez son más jóvenes quienes lo hacen y el CNAME no da abasto, el CNAME simplemente no funciona. Ahí están sus declaraciones, deberíamos tener cárceles para menores de edad. El CNAME no sirve así, directamente. El CNAME salió por aludido, por supuesto que lo respondió. El alcalde de la Maza quiere entregarle una propuesta al ministro del Interior para ver si esta idea es posible. Y la verdad es que nosotros hemos conversado con varios expertos que nos han indicado que de alguna manera esto opera, solo que opera mal o no funciona. ¿Es esta la solución? ¿El CNAME está cumpliendo con su pega? ¿Cuál podría ser una solución para poder finalmente lidiar con el tema de la delincuencia juvenil? Yo creo que con esa declaración él acierta 100% en su segundo Steinman, pero se equivoca en el primero. Yo no creo que sea una solución encarcelar a estos pequeños, porque nadie todavía se ha hecho la pregunta de quién los llevó a delinquir de manera categórica y de forma periódica. Es el problema, no hay reinserción, no hay educación, no hay solución, es solo castigo. Y en este caso quizás solo algún tipo de educación para el crimen para pasar a otro nivel. Y ejemplo de eso hay 100, o sea, si pensamos por ejemplo en jóvenes como el Cizarro, ¿se acuerdan del Cizarro? O sea, un joven que conocimos muy pequeño, que con el tiempo se intentó rehabilitar, que se intentó reinsertar y que simplemente eso nunca dio resultados. El tema, Eduardo, es que por lo general lo que hacen los grandes delincuentes es que reclutan a estos niños para que cometan los delitos por ellos. Claro. Porque como obviamente son menores de edad, son menos rigurosos con ellos y se mandan al Senado, que por lo general no es un castigo, por así decirlo. Que en el fondo tú tienes que castigar y también tienes que reinsertar y tienes que educar a estos niños. Si tú tienes una cárcel justamente solo para los menores, yo me imagino que habrá proyectos donde se les enseña algún oficio, se les enseña en el fondo a que la delincuencia no es el camino. Que termine por ejemplo su educación básica, su educación media, pero eso es lo que nos pasa en chingos. Y no los pones. Que básicamente el problema está en eso, que la plata no se debe invertir en más cárceles, la plata siempre se debe invertir en educación, porque la educación finalmente es la base del desarrollo. Y claro, si hay desigualdad, hay una desigualdad tan grande en nuestro país de educación, bueno, eso posiblemente te lleva a delinquir porque no tenés otra forma, no tenés otras herramientas, como tenemos nosotros que somos como clase privilegiada, que hemos tenido educación. Y claro, la única herramienta que tienes ahí es en el fondo delinquir. Y tampoco creo que el Sename no funcione, yo creo que el Sename, si bien no da basto, pero el Sename te da un apoyo psicológico que quizás un niño debería recibir antes. No tenés que esperar a que suceda algo. ¿Qué le decís tú a una familia a la que le han entrado a robar la casa dos o tres veces, cuyo hijo menor de edad o hija menor de edad ha sido violada, y que ese joven que ha entrado a robar 10, 15 veces, resulta que sale libre porque por el solo hecho de menor de edad, ¿qué solución se le otorga a esa familia también? Lo que me pasa a mí, yo siento que tenemos como un concepto de cárcel o un mal ejemplo de cárcel para adultos, porque efectivamente las cárceles no dan abasto, viven hacinados donde no hay reincesión, en el fondo donde viven su castigo en una cárcel y salen aún más odiando a la sociedad, ¿me entiendes? En el fondo la cárcel debería ser un momento de, claro, de castigo, pero digno, o sea, con habitaciones para todo, espacio para todo, no baños donde entran... No en el hacinamiento en el que están, pero ¿sabéis qué? Exactamente, entonces yo siento que la cárcel para niños también debe ser así, un lugar en el fondo apto para todo ser humano, donde se le enseñen cosas, donde se le enseñen, no sé, a tener una fe, a querer salir al mundo a decir, ¿sabéis qué? Si me equivoqué y puedo ser otra cosa. O sea, ¿estás de acuerdo con cárceles para menores? Yo sí, yo siento que el concepto de cárcel lo tenemos errado, porque claro, no tenemos un buen ejemplo de cárcel para adultos tampoco. O sea, no encuentro algo malo. Mira, aquí yo creo que tú planteaste algo que es tremendamente interesante. ¿Qué pasa si a uno entra un grupo de menores y amedrenta a tu familia? De la forma más horrible y maquinable. Fíjate que uno no puede tomar decisiones o operar desde esos casos. No. La verdad es que uno tiene que hacer un genérico para tratar de otorgarle una solución a esto. Pues si no, comienza a operar otro mecanismo, como la venganza. Cuando esto le ocurre a uno, probablemente afloran una cantidad de instintos que no te dan la altura de mira para tomar las mejores decisiones sobre cómo solucionar un problema. Uno sencillamente le gustaría verlos pudrirse, que sufrieran mucho y todo lo demás, pero simplemente es una respuesta intuitiva, pero no es una solución. Ahora, hay casos que son cada vez más extremos. Veíamos el caso de Cristóbal, el famoso Cisar, que a los 11 años tenía 20 detenciones a su haber. Pero hay casos mucho más duros de llevar. Por ejemplo, el de Miguelito. Miguelito es un joven que finalmente, tras tener una vida llena de delitos, que partió a los 11 años, a los 14 ya tenía el récord de 16 detenciones. Y era el símbolo finalmente de la ley de responsabilidad penal juvenil. Él terminó asesinando a una persona. O sea, hoy en día tiene 20 años y en su haber delictual ya tiene una persona a su haber, o sea, ya mató a una persona. Entonces, el Estado debería ser garante de la reinserción de Miguelito, ya que su familia finalmente no puede, no tiene las herramientas culturales, sociales, financieras, sentimentales, amorosas, afectivas, para poder sacarlo del delito. ¿Debería ser el Estado? Sí, exactamente. Pero ¿cómo? O sea, yo veo que en Chile la preocupación está en la educación, la preocupación está en mejorar quizá la salud, que ya es mala, pero veo que el tema delictual pasa siempre por las campañas y después cuando llega la hora de los que hubo, finalmente no se hace nada. Sí, sí. Mira, yo no me acuerdo si es Emanuel Kant o Ortega Gasset quien establecía que el mal en estricto rigor no existe, pero solo se da bajo dos y solo dos condiciones. Por ignorancia o por enfermedad, alguna enfermedad mental. Mira. Si tú logras retroceder en el pasado de todas estas personas que cometen estas fecharías, podría llegar a entender de que el culpable a veces no está en quien comete el acto, más allá de que la justicia lo vea así cuando era responsable y mayor de edad, sino que finalmente hay algo que lo gatilla, hay algo que cultiva, que a fuego lento cocina que este hombre o este niño en este caso termine transformándose en algo que va en choque contra la sociedad, a quien considera por cierto su enemigo y se comporta como tal. Y tiene directa relación con el caso de Miguelito. O sea, Miguelito vivió con más de 10 tías o más de 10 personas distintas, nunca tuvo una figura paterna. Y quienes han tenido una figura paterna, resulta que en Chile 9 de cada 10 delincuentes o antisociales tienen un papá, un tío, un abuelo que también estaba relacionado con el delito. Entonces, ese vicio, ese espiral es tremendamente dañino para nuestra sociedad. Tiene que ver lo que dice Allison, también tiene que ver con la educación, la falta de oportunidades que tienen muchos niños también de repente. Porque una madre que tiene siete cabros chicos y dos de ellos encontraron que era fácil ganarse unas monedas, como le llaman ellos, porque lo contratan, porque es el tema. Los adultos, al saber que los menores de edad salen en libertad, ocupan a estos niños. Y esto es lo que le enseñan a los niños. O Pablo Blanco. Sigue la alternativa que le dio la vida, la oportunidad que le da la vida. Y aquí se castiga a quien cometa el delito, no a quien está detrás. Por ejemplo, en Cuba, esa cuestión, entonces pillan a un adulto con un menor de edad delinquiendo y el adulto se va a... 25 años. 25 años a la cárcel. ¿Es la solución poner una cárcel para estos jóvenes que han tenido un antepasado finalmente relacionado con el delito? Es que yo creo que en el caso de Miguelito del Cesarro, son niños que ya se les fueron de las manos, entonces de repente quizá no le pongan nombre cárcel, porque quizá es súper fuerte. Pero sí, estos niños que ya están en un extremo, que ya no se pueden controlar, efectivamente tenerlos encerrados, no sé qué palabra ocupar, pero con atención psicológica para... Privados de libertad. Privados de libertad para su familia. Que ellos sepan que están haciendo actos, en el fondo, de adultos. Están matando gente. O sea, para nosotros es súper fácil decirlo porque quizá no nos ha tocado de cerca, pero para todas las mamás que de repente le han matado a su hijo, le han violado a su hija... Hoy día... O sea, yo creo que una cárcel para menores, sí, sí debería ser una solución con atención psicológica, con enseñarle, no sé, algo de fe, algo de enseñarle algún trabajo... A mí me tocó de cerca una amiga. Una reinversión, sí. Que le mataron a su hermano en condiciones raras y era un menor de edad. Y me dice, me acabo de encontrar con este chico, supuestamente fue condenado, que fue para el cenar. Y me dice, me acabo de encontrar en la calle, May. Y mi reacción fue de ponerme tan nerviosa, le dio pánico, le dio terror. Y ha sufrido muchísimo por este cuento y el chico está en la calle. Y hay un montón de ideas para tratar de solucionar este tema. Hoy día en la mañana lo hablamos y hay gente que nos tuitaba y nos decía, y si adelantamos de alguna manera una formación militar, o sea, si adelantamos... Escuela militar. ...de servicio militar para estos jóvenes delincuentes sería quizá una solución. Una buena opción. Alternativas hay un montón y la verdad es que de alguna manera el Estado tiene que ponerse disciplina. Y aquí el problema, en realidad, ¿por qué existen cualquier tipo de problemas de desvíos sociales? Es porque a estos chicos no se les ha entregado una cierta normativa de funcionamiento. Claro, una base sólida. Los conocimientos están completamente dañados. ¿Están desbocados? Claro. Oye, los invito a hablar...